Nosotros, la comunidad de pecadores del puerto de Cabrera, hoy nos reunimos para presentar nuestra oposición a la actual diseño de la obra que está ejecutando aquí en la playa del puerto, la autoridad portuaria dominicana. Ese diseño no entendemos que no resuelve el problema planteado aquí, que es la violencia de este mar. Por lo cual, hacemos una formal oposición a la propuesta de diseño que ellos están ya ejecutando y que hoy, en el día de hoy, se fue socializado en el Ayuntamiento Municipal, donde no fue concluyente este encuentro. La comunidad de pecadores quiere que se le oiga y quiere que se le permita la participación en un posible rediseño de esta obra. Teníamos ya alrededor de una semana y media pidiendo la socialización del proyecto, no se había realizado. Tengo que ser honesto, por presión en los diferentes medios de redes que tenemos aquí en el municipio de Cabrera. Hoy se hizo un descenso de una comisión de ingenieros de la autoridad portuaria e hicimos un encuentro muy rápido, muy fortuito, sin mucha preparación en el Ayuntamiento Municipal. Y entendemos que fue justamente la respuesta a nuestra presión. Yo soy Carlos J. Peñaló, soy biólogo marino con especialidad en ciencia marina de una escuela técnica de Japón y soy vicepresidente de la cooperativa de pescadores del puerto de Cabrera. El proyecto que se está construyendo ahí no es el proyecto que el presidente aprobó. Nosotros le presentamos ese proyecto al presidente cuando vino a dar el primer picazo aquí al malecón de Cabrera. Y el presidente incluso, cuando lo vio, le añadió algo que no estaba ahí, que es el muellecito, porque vio la preocupación y vio que en verdad el pecador necesitaba esa obra. Entonces, este no es el diseño que se está haciendo, el que presentamos. Estamos de acuerdo que se socialice y que se le busque la forma. Si es que el presupuesto no alcanza, que se modifique si es necesario. Pero esa obra no nos va a resolver el problema. Al contrario, no puede masificar más el problema. Esa contempla solamente el rompeolas. El presidente le añadió el muellecito. Y qué bueno, qué bueno. Pero la obra no se está haciendo como se presentó. Que se sepa que nosotros no nos oponemos al material que se está usando. Ese material está hecho en base de tecnología. Ese material funciona. Lo que estamos opuestos es al diseño que se está construyendo. Que no nos va a resolver el problema. No nos va a quitar la violencia del mar. Incluso la única entrada que tenemos a esta playa cuando venimos de ejercer la pesca nos la están dejando fuera donde nos va a representar más peligro. Esperamos que el presidente el presidente intervenga intervenga en esta petición que le estamos haciendo. Y que si es posible manden equipo de técnicos para que se pongan de acuerdo y vengan y hagan lo que tienen que hacer. Porque la obra en sí lo que nos puede traer más problemas en vez de solucionarlos. Mi nombre es Ramón Rondón. Soy el secretario general de la cooperativa.